Está comenzando la fiesta del pueblo Ya los voladores lo están anunciando Y toda la gente se está preparando A la batería se van a bailar Ya está comenzando la fiesta del pueblo Ya los voladores lo están anunciando Y toda la gente se está preparando A la batería se van a bailar El salón de baile repleto está Ya también la orquesta empezó a tocar Como agregan los timbales con su repitar Todos los mestizos contentos van Con sus mestizitas a jarapear Qué bonitas baterías son las de mi Yucatán El salón de baile repleto está Ya también la orquesta empezó a tocar Como agregan los timbales con su repitar Todos los mestizos contentos van Con sus mestizitas a jarapear Qué bonitas baterías son las de mi Yucatán De Yucatán De Yucatán De Yucatán De Yucatán De Yucatán De Yucatán